Música Por fin abrimos las puertas de Mojitos, un lugar tan muy esperado nos dejó el clima poder hacer la gran inauguración que teníamos pensado hacer con todos los amigos, con toda la gente que queríamos disfrutar este gran momento de la apertura de uno de los lugares, creo que va a ser top en este verano Música Música Un lugar diferente para la costa, está muy muy bien ubicado, buena gente, linda gente Arena, tranquilo, un poco de música, algo de comida, algo de tragos Está bueno, está bueno, hicieron un par de cambios que están buenos Muy lindo, me encanta, la onda de estar al lado del río, muy lindo Me gusta mucho la onda, así, con los almeros y la onda brasileña La verdad que me encanta, está muy bueno, el ambiente, la gente, la ambientación que tiene está bárbaro Para mí uno de los más lindos que hay, acá en la Florida uno de los más lindos, así que a disfrutarlo Para ahora, para el verano, puede estar afuera, adentro El año pasado venimos a las salseras, así que vamos a ver este año que nos propones Bueno, entonces me podés hacer algún pasito salsa No, 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 me lo guardo, me lo guardo Estamos tratando de poner una nueva moda, que es Aster Beach Va a ser los domingos, también los jueves va a haber salsa Y bueno, cambiar un poquito, que no simplemente la gente de Rosario venga al río y disfrute del sol Sino que también de disfrute de unos buenos cócteles, una buena comida, un buen ambiente, buena música Estuvieron tomando alguno de los tragos que están preparando Por ahora la cerveza, nos llevamos hace un ratito Bacardilla de Urano, muy frutal, ahora para el verano, bien frutal Muy lindo, el mosquito muy bueno, recomendable, que vengan todos